Vamos de inmediato con las noticias, las imágenes del día de ayer. La ciudad de Puebla, 1 de enero, ¿qué tal? Mire usted la 11. Vaya, es irreconocible esta vialidad. De hecho, cualquier calle de Puebla. En pantalla ve la 13 Poniente, ve la Avenida Reforma, ve las calles del Centro Histórico, la 3 Poniente, otra vez la Avenida Reforma. Bueno, qué padre se veía ayer la ciudad, qué tranquilidad. No sé si usted tuvo la oportunidad de transitarla. Yo, por algún momento, por ahí de las 12 del día, no, hombre, no había nada, 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 nada de tráfico. Son imágenes de Puebla en 1 de enero, por fortuna, absolutamente tranquilo. Ahora, donde sí había actividad son en aquellos lugares, mercados de manera particular, que venden la tradicional cura para la cruda. Vea usted los moles de olla, vea usted las memelas, la de asada. ¡Guau, qué maravilla! Y sí, más o menos desde las 10 de la mañana, ya empezaba a haber afluencia de quienes buscaban el pozole, o un mole poblano, o de quienes iban a buscar la comida para esa comida familiar del 1 de enero. Así, el 1 de enero en Puebla, 1 de enero, saldo completamente blanco, afortunadamente, el día de ayer, en esta ciudad.